We find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the truth, thus saith the Lord, the message and the messenger are one, and the same. Hallamos que cuando un hombre viene, enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero así, dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Because he is sent to represent, thus saith the Lord, word by word, so he and his message is the same. Por cuanto él es enviado para representar así, dice el Señor, palabra por palabra, por eso él y su mensaje son lo mismo. Un hombre denominacional bajo los auspicios denominacionales, él y esa iglesia son uno. Un teólogo bajo una teología producida por alguna denominación, él y su mensaje son uno. Iglesia de teología, un teólogo. Correctamente. Entonces cuando viene un hombre con así, dice el Señor, él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así, dice el Señor, él y su mensaje llegaron a ser uno. Igual como con Jesús, cuando Él vino, Él era la palabra, San Juan 1. Así que la palabra de Dios y el mensajero de la edad eran lo mismo, siempre.